Búscalo, a ver, búscalo, ¿dónde está? Venga, ¿dónde está? Uy, que parece que ya te ha oído, vuelve a decirlo, llámalo, llámalo, Leo, ven, ¿dónde está el Alonso? Leo, ¿dónde está? Tomás, búscalo, ¿dónde es? Llámalo otra vez, corre, venga, no, 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 te está saltando el sitio, Leo, llámalo, uy, otra vez te lo ha saltado, ¿dónde es? Uy, que ya sí la ha encontrado, muy bien.